Esto es lo que pasa cuando metes a 50 streamers y todos ellos necesitan contenido ¿Puede ser alguien aquí? Hola, ¿Abra? ¿Dónde sigo? ¿No te buscan a alguien que conozca, güey? Venga, no conozco a nadie, güey ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? ¿Ese güey mata? ¿Quién está? ¿VTuber, dónde estás? ¿Te viene a quién conozco? ¿Hola? ¿Qué pedo, papi? ¿Cómo andas? ¿Buenas tardes? ¿Royer? No ¡Eh, Natalán! ¿Qué pedo, papi? ¿Cómo estás, eh? Ahí está tu lanza ¿Qué pedo, Natalán? Hijo de puta No mames, esa voz, güey Ah, no mames, pues es Kray, qué pendejo ¿Cómo nos invita un clan? Picale tab abajo a la izquierda, Simón Hijo, si pudiste, bro ¿Qué pedo, papi? ¿Cómo estás, eh? ¿Tienes leche? No, no soy lechu, bro, soy lechu Bésame, 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 bésame ¡Eh, eh, eh! ¡Family Friendly! ¡Oh, wey, Family Friendly, bro! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la verga Mataron al Orión ¡Orión! Están a distancia, Kray No, macha, a ti está bien mamón Con todos los pinches carabones de contenido Que ahí todos necesitamos contenido, güey ¡Eh, no! ¡Hola, Natalán! ¿Qué pedo? ¡No mames, no! Piché Natalán, no mames, güey No te lo voy a tirar, güey Chegato, güey Ya te conozco, tremendo asofía, güey Violeta, güey ¡No! ¡Trimerado, güey! ¡Habilitado! ¡No, no, no, no! ¡No te reí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hérga, güey! ¡Oh, no! ¡Hérga! ¡Huelve, dale la repetición! Güey, invitada al piché Natalán ¡Oh, no! ¡Pegámonos un círculo! Tienen alazo para el cielo y corramos ¡Casi! ¡Huelve! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Culo a quien corra! ¡Culo a quien corra! ¡Viene alguien, viene alguien, viene alguien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El buenas tardes, el buenas tardes Porque yo soy güero siempre Ah, ¿eres Natalán? ¿Cómo estás? ¿Por qué me apuntan con sus brazos todas picudas ahí? Lecho, ven, lecho, ¿qué pasó, güero? ¿Puedo tomar? ¡Lo mataste, lecho! ¡Lo mataste! Quiero comida, güey, quiero comida, güey O sea, matar a alguien Enfrente del admin No mames, güey, pinche cráneo de Natalán, güey Antes de que me haga este peto, te voy a ofrecer mi ofrenda de perdón, güey, ¿ok? Ahí está, güey Por caráneo de Natalán, güey Bastante valor, eh, güey ¿Me la puedo comer? Les voy a enseñar a varios que hay por acá, güey Vamos a cortar su carne, güey Vámonos, grados Eh, güey, vete con nosotros, ok, mi orión ¿Por qué tan sola, mija? Me quisieron tocar Yo te puedo tocar, bro, pero con consentimiento ¿Por qué siempre todos huyen de mí, güey? ¡Ven, chico, chico! No, mames, escucha No, mames, no, mames No, mames, no, mames No, mames, que es madre Yo no soy de aquí Voy, comienzo Humildad, plan La pucera que te parís Eh, cabrón ¿Por qué me pegaste, güey? No, mames No, mames No me lo tienes No Pucos de la verga Me extranjeron de petración Okidoki Eh, me sacaron del team No, mames A la verga Vean esto Momento Tengo tres manos Piche tres manos A la verga No, mames Cuatro, güey Güey, soy el diplomático Más diplomático De este server Queriendo juntar a cuatro tribus Ok, falta comenzar Lau y Barca Barca ¿Estás en casa, bro? ¿Qué onda, papi? Ok, checa, bro Mi casa, bro Nos la reidearon Ya no hay nada, güey ¿Quieres saber quién te la reidió? ¿Quién, güey? Esa es la casa de Juan Guarni Hizo con el dead Ellos lo reidearon Mientras estaban reideando Maté al dead Y claramente me vinieron Tres personas encima Pero disfrute la escopetica Peso de la cola Está Lechu con nosotros Ah, peor Peor ¿Cómo es que peor? Ay, Lechu Me repugna ¿Cómo que le repugno? No ¿Cómo que te repugno? Uno no escoge a sus vecinos, Lechu Eres un maldito taidor Te odio Lau, espera Tu casa ya está hecha caca, Lau O sea, es una pérdida No, me jodas, no Le pusiste llave Pero no la cerraste, bata Las personas que hicieron eso Fue Juan y Dead Ajá, nada más ellos dos No voy a descansar Hasta que no tenga el corazón De ellos en mis manos En nuestra casa, sí Entró Juan, ¿eh? Para matarlo ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Mierda? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Dónde está el hijo de la concha? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Sí, fuiste tú Yo no fui Yo no sé Jodete ¿Seguro, bro? ¿Tú me destruiste la casa? Lau, te voy a pasar Nada, voy a aparecer en mi casa No traigo nada, hijo de p*** Las cosas las tengo Las cosas las tengo, imbécil Yo soy el honor Chingas a tu madre Mierda No mames A ver, Juan Somos personas normales Ayúdamela Dani, que ayude Deje que mi compa perro Espera, güero, y a mí si no No mames ¿En serio es un amigo? Sí Tomahawk Mierda Lau, ¿qué te pasa? Ayuda Lau, ¿qué? Me estoy muriendo Fue un placer ¿Qué, qué mierda? Se acabó de pasar Te murió por radiación ¡Aguas, aguas, rechus! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Se están apuntando? ¿Nos están apuntando? ¿De dónde? Quiero hablar pacíficamente ¿Me puedo acercar, sí o no? Dale, papi, éntrale En caso tal de que yo haya hecho algo Ofrezco perdón Regalo maíz, güey Para hacer las paces Asterisco retrocede lentamente con amenaza asterisco ¿Qué onda papis? ¿Cómo andan? No mames Ese vato no es NPC el que viene para acá ¿Por qué me robaste mis cosas bro? No te las robé we Bueno entonces pues si quieres lo dejamos decir bro No hay pedo bro No lo iba a matar ¿A quién vas a matar hijo de tu puta? No te iba a matar cabro Esto nomás es un levantoncín No Mira vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego Espera Nos ponemos acá Damos 10 pasos para allá Y nos volteamos Y el que dispara primero gana Ok va buenísimo Ok va 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 Una dos Acaba de pasar Wey llegó Rimo Isa Llegó Rimo y mató a tu papá eh A tu papá Natalan Ay que no te dice que tú lo mataste wey Eh pero eso está bugueado Qué bonita puta Son mi papito Es mi papá Crear un armario y ahora ya tengo creo Ah wey es el que se llama Tool Coupboard man Se llama Ya 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 lo puedo Ya lo puedo Gracias bro Ok estaba madera ¿Qué pasó? No ves algo diferente wey Eh wey que bonita mi casa no wey Ah bro es una rama que me encontré bro en el camino Tiene forma de escopeta wey No mames que le quería tomar pero lo tiré a la verga Mira nomás wey 10 de 10 bro la neta men Muchas gracias nudo por los 25 habitazos me El malgrasco así no mames Me espantó la planta wey Alcanzo a ver Hola lechu Oh me espantó No mames No mames Que pedo mi chucho que pasó todo bien Hay mucho por qué vivir bro Yo puedo ser como un delfín Escuchen No olviden seguirme en Twitch Hago stream todos los días A las 6 pm hora México Nos la pasamos super genial Y pues estamos en dos series de Rust en este momento Espero poder contar con su presencia ya No olviden seguirme en redes sociales como En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Y todos los conchazados wey Gracias por vernos Nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga Bye You wouldn't get this from any other guy And I'm gonna give you up And I'm gonna let you down And I'm gonna run around and he's hurt you And I'm gonna make you cry And I'm gonna say goodbye And I'm gonna tell you why Can't hurt you No 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 No